Más familias salvadoreñas continúan mejorando su condición de vida, gracias a cada iniciativa que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este viernes, 10 familias de los cantones Isilitepec y Cusamaluco del municipio de Naguizalco en Sonzonate, recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. Se han construido con los fondos del Gran Ducado de Luxemburgo, que aunque no lo crean, con la vieja Asamblea Legislativa se perdieron esos fondos porque la antigua Asamblea Legislativa permitió que se perdieran, no nos los quisieron dar, dijeron que no, no nos los dieron y se perdieron. Y miren a dónde están los fondos, cuando entró la nueva Asamblea le escribimos al Gran Ducado de Luxemburgo y le suplicamos que por favor nos los devolvieran inmediatamente, dijeron que sí. Algunos de los beneficiados no pudieron contener las lágrimas al ver cómo sus sueños se están volviendo realidad. Muchísimas gracias señor presidente y a ustedes también, verdad, por donarnos cierta casita, una casa digna, de donde ya no vamos a poner un huacal de agua para, verdad, que nos vaya a mojar toda la santa noche. Estas viviendas cuentan con lo necesario para que cada familia viva en condiciones adecuadas, con los servicios básicos y fuera de zona vulnerables ante los fenómenos climáticos. Gracias porque gracias a Dios y al esfuerzo de Él vamos a tener una casa digna y ya no nos vamos a mojar. Como a veces se ven en grandes tormentas y nos azotaba el viento y sí, a veces coteaba ahí adentro en la casa, se mojaba y ahora ya no, ya vamos a vivir en una casa digna. Gracias a este gobierno, pues, porque prácticamente los recursos que yo tengo son pocos, verdad, para hacer una casa así como esta me llevaría años a ahorrar, pero gracias a Dios, pues, y a la ministra Michelle Sol, que es la encargada de estas obras de vivienda, verdad, hemos logrado tener esta bendición, pues. La gestión del presidente Bukele trabaja en beneficio de todos los salvadoreños y continuará articulando esfuerzos con organismos nacionales e internacionales para ejecutar proyectos integrales que garanticen el desarrollo económico y social de la población.